Fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy, Carolina Cano y Nicolás Galindo se encuentran con nosotros esta mañana. Chicos, gracias por levantarse tan temprano. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, locura de amor y esa estrenorita. El martes 16. Falta absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuéntenme de sus personajes. Bueno, yo, mi personaje se llama Bella Linda. Es una chica de barrio muy emprendedora que tiene su empresa de catering que hace piqueitos y cosas para empresas, para matrimonios, cosas así. Le va súper bien y tiene sus amigos del barrio que son estos muchachos, él y varios más. Y los contrata para que la ayuden siempre como mozos o como ayudantes en cocina, pero la paran fregando. No, Nicolás, ¿qué hace tu personaje? Le vas arruinando el negocio a la muchacha. Por favor, cuéntalo. Sí, bueno, formamos un, tenemos un círculo de amigos ahí que está conformado por Fernando Luque, Junior Silva, Carolina Calvi y yo. Pollo gordo, de todas maneras. Pollo gordo. Muy divertido, grabar es muy divertido. Pollo gordo. Bueno, y Fernando. Y Fernando, bueno, el protagonista. Y somos amigos del barrio y mi personaje se llama Caco. Está muy enamorado del personaje Bella Linda y ella le tira perro, no le hace caso. No, pero ¿por qué? Bella Linda está enamorada de otro. Claro, la típica Bella Linda está enamorada de otro, un amor que podría ser imposible para ella, quién sabe. Pero supongo que tu persona es Caco, ¿no? Caco. Va a ser Caco, va a ser absolutamente todo para jalar la mirada. ¿Por qué no miras a Caco? Todo el tiempo hace cosas. Bella Linda ama a Caco. Caco y Bella Linda forever. Lo forever, Caco y Bella Linda, suena lindo. Suena lindo, vamos a ver qué pasa. Caco va a desarrollar diferentes estrategias para tratar de conquistarla. Pero Bella Linda tiene un carácter complicado. ¿Por qué? Tiene un carácter difícil, se molesta y se molesta. Y encima con esa voz, imagínate. Maltrata. Qué miedo. De verdad. Me ha maltratado, chico. Yo creo que tú deberías de insistir hasta que nos llegue la invitación. Caco y Bella Linda te invitan al matrimonio que se realizará. Claro. Tienes que ser insistente. Lo es, lo es. Hay que pasar en la segunda parte de la serie. Sí, sí, desde ya. Oye, y hablando de la serie, que definitivamente estamos viendo ahí las imágenes de apoyo. Ya me contaron todos sus compañeros que la han pasado. Sensacional, el ambiente ha sido el mejor. Y mañana se presenta todo el elenco. Mañana estamos yendo a Plaza Norte a las 3 de la tarde con todo el elenco de Locura de Amor para estar ahí en una presentación de personajes y tal vez va a ver una firma de autógrafos. Este, así que los invitamos. Sí, va a estar bien divertido. Vamos a estar ahí desde las 3. Supongo que un par de horas. Sí, no sé cuánto, pero ahí estaremos. Oye, y Caco, Bella Linda, ¿qué relaciones tienen con esta muchacha que de pronto en una noche de copas, una noche loca sale? Nosotras somos amigos, nosotras, nosotras somos amigos de Xavi. Entonces, a Bella Linda no le ha gustado nada la idea que una chica así en una sala de noche, ¿cómo es posible? A Bella Linda no, porque Bella Linda tiene su, es bien cucufatona, ¿no? Tiene su parte cucufata. Ya, pero los amigos ahí de repente... Nosotros los amigos lo apoyamos, le incitamos a que él busque a esta chica, consiga esta familia. Pero a él le gusta, que ella es la que le dice. Está enamorado perdidamente. Claro, ella le dice, oye, estoy en cinta pero no quiero nada contigo. Cool, bien cool. Sí, Fernando Luque está muy bien en el personaje, además formamos una banda de rock con Junior, Fernando y yo. Y Fernando canta, y son unos temas, claro, Fernando canta de verdad, él es un actor súper completo. Y bueno, los temas que canta son los temas que van a pasar en la serie. Ah, mira tú. Y bueno, hay unos más... ¿Y la banda se llama Los Cacos? Me encantaba tu personaje a mí. A mí en lo particular, yo soy hincha de caco, me encanta. Gracias, gracias flaca. Perfecto. Ya somos dos, ya somos dos. Cuando quieras. Con ustedes Los Cacos, me encanta. Cuando quieras. Bueno chicos, la invitación por favor al público. Bueno, aquí, aquí, aquí. ¿Cuándo estrenamos, claro? El 16, aquí. El 16 de diciembre a las 8 de la noche en el Canal 4, los invitamos a ver Locura de Amor. Hable por favor. Los invitamos a ver Locura de Amor, una producción de Del Barrio Producciones. Ya saben qué tipo de series hace Del Barrio, son muy divertidas. Esta es una comedia para el verano, una comedia romántica que tiene todo para que ustedes se enganchen. Sí, va a estar bien divertida. Sin duda, además, toca temas que normalmente una serie no se arriesga a tocar y eso está bueno porque es actual. Es bien light, bien fresco, bien picado, divertido. Buenísimo. Sí, estamos contentas. Gracias por la visita. Gracias. De verdad, bella, linda, caco. Nos vamos a una breve pausa. Ustedes no se muevan porque al volver, regresemos con una triste confusión. La Tere piensa.